La Universidad de Nariño llevó a cabo una capacitación sobre mejoramiento genético del ganado vacuno lechero, actividad coordinada por el grupo de investigación Megalac. Estamos comenzando lo que es un planteamiento de un programa de mejoramiento genético. En esta ocasión lo que vamos a hacer es una automatización en campo de la recogida de los datos de los chicos con también una automatización para que lleguen unas muestras. Como es en vacuno lechero, se identifiquen adecuadamente las muestras para que lleguen al laboratorio y no se pierdan las muestras por mala identificación. Estamos mejorando tanto la producción como la rentabilidad del vacuno lechero en el trópico alto de Nariño. Para ello se necesitan bastantes datos, compromiso tanto de parte como científica, ganaderos y obviamente la parte académica como la universidad y también Sagan y Colacteos que están disponibles con nosotros para obviamente hacer una masa y hacer unos apareamientos dirigidos y unos rankings, unas valoraciones genéticas todo con el fin de que los productores eleven tanto su producción, su calidad de leche y su morfología para que tengan unos mejores rendimientos en la ganadería. Vamos a hacer un proceso de capacitación en un curso para el manejo del software que se va a utilizar para las evaluaciones genéticas del ganado lechero aquí en el departamento. Entonces es sencillo, entonces vamos a explicarles a los técnicos cómo se crea un animal, cómo se crean los datos de leche, los datos de la proteína, la grasa, cómo se leen los microchips, cómo se leen los sistemas de código de barras para hacerle seguimiento a la leche y cómo se incluye ese internet para poder usar la información posteriormente agregada de todos los predios para hacer las evaluaciones genéticas de la zona. A través de esta actividad la Universidad de Nariño realiza interacción social con productores de ganado vacuno del departamento de Nariño.